Amigos, vamos a cambiar radicalmente de tema y es que ha llegado a nuestra mesa de redacción. La siguiente noticia, hace apenas instantes colapsó el techo de un edificio en construcción en el ensanche Piantini, acá en la capital. Nuestro compañero Francisco Medrano nos da reporte en vivo sobre este suceso. ¿Qué tal Francisco? Buenas noches. Gracias Katherine, buenas noches. Hace aproximadamente unos 20 minutos se desplomó el segundo piso de un edificio en construcción, acá en el ensanche Piantini de Santo Domingo, en la calle El Retiro. Hasta este momento hay varias personas con heridas y lesiones leves, sin embargo, brigadas del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo procuran rescatar dos obreros que permanecen atrapados entre las varillas que podemos observar, el concreto almado y parte de la madera que se utiliza o que se utilizaba para echarle el plato a esta edificación. Hasta ahora se presume que las personas que estarían debajo de todo este desplome estarían con lesiones suficientemente graves por la magnitud del desplome de esta edificación y ya tienen bastante rato los rescatistas y brigadas del Cuerpo de Bomberos procurando sacar desde donde podemos observar estas imágenes las personas que estarían o que están atrapadas. Se tratan de justamente dos obreros que estaban en la parte de abajo, sin embargo, en la parte superior sí existían varios trabajadores de la construcción que estos tienen heridas un poquito más leves. Nosotros vamos a caminar, vamos a procurar llegar hasta donde se encuentran estas personas que tienen heridas en algunas partes del cuerpo y podemos apreciar cómo desde el suelo de acá se puede ver parte del concreto que era lo que se le estaba echando a este segundo nivel de este complejo de apartamentos nombrado Retiro 7, ubicado en la calle El Retiro en el Sánchez Piantini del Distrito Nacional. Es una edificación que por lo menos se puede apreciar que estaría lista para más de 10 apartamentos o 10 pisos de apartamento según una maqueta o fachada que se encuentra colocada en su parte central. Vamos a caminar próximo donde están las ambulancias del sistema de emergencia 911 de Santo Domingo porque acá se encuentran algunos de los heridos y procuraremos conversar con ellos para que nos den y nos expliquen qué realmente fue lo que pasó, estar recibiendo atención de parte de los brigadistas y rescatistas del 911. Caballero, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó en esta construcción? Nosotros no sabemos porque no lo estábamos en la parte de arriba trabajando y nada más sentimos cuando se desprendió, nos caímos y nos golpeamos todo, no le sé decir más de ahí. ¿Cuántas personas estaban trabajando en el edificio? Aproximadamente 50. ¿50 personas y heridos cuántos hay? No le sé decir, no le sé decir, no. ¿Se habla de que hay personas que están atrapadas debajo del concreto y la varilla? ¿Los conocen o sabes quiénes son? No, no los conocemos, sí, no los conocemos, no, porque... Pero sí hay personas, sí hay abajo, tienen que haber una cuanta. ¿Y usted qué se siente? ¿Cuál es la situación suya? A mí me duele el ojo, casi me los pierdo, me agolpeé todo, la mano, la costilla, todo, todo agolpeado por todos los lados. ¿Es habitual que a esta hora de la noche se trabaje echando platos, o sea, trabajando construcción? Sí, sí, eso es normal, sí. O sea, el trabajo de nosotros, sí, casi siempre es normal, eso lo requiere. ¿Y el ingeniero de la obra ya le ha dado alguna información a ustedes? No me he visto a nadie, absolutamente. No, a nadie. ¿Y usted qué se siente, amigo? ¿Cuál es su situación? Yo me encendo todo el cuerpo, adolorido, estoy atrayado aquí, no puedo mover bien los pies. ¿Está vivo? Claro. ¿Conoce de algún compañero, de los que estén atrapados, usted lo conoce o sabe la situación de ella? No, porque yo estaba arriba y estaba terminando el piso. Nada más eso, por decirle. ¿Y usted, señor, me puede narrar? O sea, ¿qué pasó en el momento? Explíqueme justo en el momento en que pasó. No puedo narrar nada, porque todo estábamos ahí arriba. Nada más vimos cuando se cayó el plato, que estábamos ayer, que nosotros veníamos cayendo de ahí arriba para abajo. No puedo decirle específicamente qué es lo que era, porque nosotros toditos, toditos estábamos ahí arriba. O sea, el plato ya ese segundo nivel estaba vaciado. Casi, imagínate, había una mitad casi vaciado. Entonces, cuando nosotros estábamos terminando para ir para la segunda etapa, ahí fue que cayó el plato, que no se pudo retener. Entonces, todo el mundo cayó hacia abajo. Bueno, han escuchado parte del testimonio de algunos de los trabajadores que han estado acá y que han resultado con heridas y están siendo atendidos ahora por miembros e integrantes del sistema de emergencia 911 de Santo Domingo. Hay varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Han llegado también varias ambulancias quienes están dando asistencia de rescate. Vamos a procurar llegar nuevamente al lugar en donde se encuentran atrapadas. De manera extraoficial tenemos el informe de que serían dos los obreros que habrían quedado justo debajo de todo el material de construcción que se está utilizando para esta edificación. Están ellos atrapados entre el concreto, entre el acero, las varillas y parte de la madera. Se puede escuchar y se puede apreciar desde acá que se utilizan sierras eléctricas para tratar de rescatar a esta persona. Pero estaremos esperando ver el resultado para llevarle a todos ustedes que están en sintonía con esta edición de NCDN, llevarle la noticia más acabada cuando todo pueda llegar hasta su final. Por el momento es todo lo que tengo, así que retorno nuevamente al CED Central. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a estar entonces muy pendientes de esta información que está en pleno desarrollo. Vamos a reiterar, se trata del desplome de un edificio en construcción. En este caso se sabe extraoficialmente de dos obreros que están atrapados. Esto habría ocurrido en la calle El Retiro del ensanche de Piantini, acá en la ciudad de Santo Domingo. Ya los bomberos de la capital están haciendo sus labores, están atendiendo a algunos heridos que como los ven ustedes allí, eran parte de los trabajadores que a esta hora estaban haciendo o estaban según ellos vaciando lo que sería el segundo piso de este edificio. Es lo que al menos ellos han reseñado, insisten en que no saben exactamente qué fue lo que ocurrió, pero al parecer la estructura no habría soportado el vaciado de al menos el segundo piso de un edificio, que hay que decir, según nos ha informado Francisco Medrano, sería de aproximadamente 10 pisos.